Hola dulces creaciones, bienvenidos a manualidad de dulce creación, un choco regalo, soy Dulcibleta Reyes y en este canal encontrarás muchas ideas interesantes que te pueden ayudar en cada temporada ya sea para vender, regalar o decorar y en esta ocasión les voy a compartir como hacer unos dulceritos elegantes como para regalo de navidad es muy fácil y sencillo, lo que vamos a necesitar son bastantes listones preferentemente si tienen de color verde o dorados esto depende mucho del tipo de dulce que le quieras poner también vamos a estar utilizando unas botellitas de vidrio o ya sea de plástico vacías, limpias y vamos a quitarles la etiqueta se la puedes quitar con un poquito de aceite o tantito alcohol dependiendo por así que tan pegada esté la etiqueta también vas a necesitar algunos dulcecitos yo voy a ocupar estas vasitas cubiertas con chocolate muy riquísimas pero igual puedes ocupar unos quises y voy a hacer un conito de papel para colocar los dulces adentro de la botellita y mira, así de fácil puedes decorar la tapita con un poco de foamy se ve muy lindo y es muy práctico ponemos la tapita y mira, le va muy bien con el tono de los chocolates y ahora vamos a ponerle un listón a la botellita en la parte del medio y con el mismo listón lo que vamos a hacer es un moñito tamaño del moñito será dependiendo del tamaño de tu botellita y bueno, lo único que tienes que hacer es hacer un circulito y deslizar por la parte del medio de esta manera y vamos a amarrarlo antes de pegarlo lo amarras con un hilo y listo pero en esta ocasión lo que voy a hacer es ponerle otro moñito en la parte de arriba de este listóncito que ya lo venden en las papelerías a donde le jala ya el cordoncito y ya se hace en automático moñito es muy práctico y es muy elegante así que pienso ponérselo aquí amarrado con el mismo listoncito y finalmente se lo voy a pegar con un poco de silicón caliente y mira que bonito se ve lo puedes poner en la parte de abajo para que se vean los chocolates o en la parte de arriba también para que luzca con el diseño de la botella y bueno, queda muy bonito vamos a pasar a la siguiente decoración y en esta ocasión la idea es colocar dos tiras sobre la botella dos tiras de listón navideño del tono de tu preferencia y una vez más voy a estar ocupando estos listoncitos que nada más se jalan y se hacen moñito que los podrás encontrar en la papelería o en una mercería bueno, muy fácil para que no se desprende el silicón del vidrio lo he puesto, lo he pegado sobre los listones que le hemos puesto a la botella y también le puedes colocar una tapa sencilla en tono blanco o del tono de tu preferencia ahora puedes pintar con pintura en aerosol o bien puedes decorar la tapita con el mismo listoncito y mira que bonito se ve si tú le pones adentro unos chocolates quises del tono dorado se va a ver muy elegante también y bueno, estos tonos de listón son muy muy elegantes con el tono dorado con el tono rojo quedan muy bonitos así que espero que lo hagas en casita y esta es la última decoración que vamos a hacer la última idea y bueno, he puesto un listón más grueso en la parte del medio de la botellita finalmente he hecho un moño más grande del mismo tono del listón que le he puesto a la botella y también voy a colocarle nuevamente un moño más pequeño en tonalidad dorado se lo pego justamente aquí donde está la tela no sobre la botella porque se le puede desprender muy rápido y también le voy a pegar en la parte de arriba el moño tono dorado y mira que bonito, que rápido, que fácil y que elegante se va a ver tu regalito o tus detallitos que quieras vender en esta temporada navidea bueno, aquí también te recomiendo forrar la tapita del mismo tono de la tela y va a quedar espectacular espero que les haya gustado mucho estas ideas recuerden suscribirse al canal no olviden de suscribirse a un chocorregalo soy Dulce Violeta Reyes bendiciones a todos y nos vemos en el próximo tutorial bye chau